El Festival Internacional de Globos Aeroestáticos se llevó a cabo el fin de semana en la antigua ciudad de Kamianets Podilsky, situada al oeste de Ucrania. Este año, 12 equipos en globo aerostático de Ucrania y el extranjero participaron en el evento de tres días que comenzó el viernes. Aviadores de siete regiones de Ucrania, así como de Alemania y Polonia, participaron en el festival mostrando sus habilidades y experiencia. Durante el evento, los globos de aire decorados de diferentes colores volaron por encima de la multitud, que se dio cita en el centro histórico de la ciudad, cerca del castillo medieval de Kamianets Podilsky, construido en el siglo XIV en un hermoso cañón del río Osmotrich. Además de vuelos en globo, las celebraciones ofrecieron otras actividades, tales como competencias deportivas, concursos y actuaciones musicales históricas. El festival de globos aeroestáticos es visto por las autoridades de Kamianets Podilsky como una buena manera de promover el turismo de la ciudad, que es una de las más famosas atracciones turísticas de Ucrania por ser un museo a cielo abierto. Con información de la oficina en Kiev, Ucrania, Noticias Chincua.